La Administración Municipal realizará consejos de seguridad por cada comuna del municipio de Arauca para conocer de cerca la problemática de inseguridad de los habitantes de la capital araucana. Vamos a realizar unos consejos de seguridad por comuna, junto con la Fuerza Pública vamos a estar por cada una de las comunas de nuestro municipio de Arauca haciendo estos consejos de seguridad con los presidentes de junta, con los ediles, con las ojuntas, con Migración Colombia, con la Fiscalía. Vamos a hacer presencia en cada una de nuestras comunas. ¿Cuál es el objetivo de estos consejos de seguridad? Lograr identificar esos puntos críticos de inseguridad que se están presentando en estos momentos en nuestra ciudad. Queremos atacar esos puntos críticos, queremos que allí donde se presentan esos focos de inseguridad que le están causando tanto daño a nuestra comunidad araucana, podamos sacarlos a la luz y que esos delincuentes, esas personas que allí delinquen, esas personas que allí están haciéndonos ese daño podamos sacar esos puntos a la luz. Queremos hacer un trabajo realmente no solo articulado con la Fuerza Pública sino también con la comunidad. El alcalde encargado, Jair Santana, manifestó que el alcalde ya se reunió con los ediles de Arauca para realizar estas mesas de trabajo. Así que ya tuvimos la oportunidad aquí en el despacho de tener reuniones ya con los ediles con los cuales hablamos del tema de la inseguridad que estamos viviendo en nuestra ciudad y la idea es que entre todos podamos atacar este tema, esta situación que se nos está presentando en nuestra ciudad. Necesitamos recuperar la seguridad de nuestra ciudad y por eso a través de estos medios estamos invitando a toda la comunidad en general a que nos vinculemos a recuperar la seguridad de nuestra ciudad. Es así que vamos a venir desarrollando este trabajo, estaremos informándoles a través de estos medios. La idea es que estos consejos de seguridad los vamos a revisar los martes y los jueves y estaremos dándoles a conocer en esta semana el cronograma por qué vamos a iniciar este trabajo. El funcionario señaló que en el plan de desarrollo dejaron contemplado algunos recursos para construcción del centro de reclusión transitorio. Si en estos momentos nosotros en nuestro plan de desarrollo dejamos contemplado el tema de la cárcel de nuestro municipio igualmente el mayor también, el coronel Perdon, nos solicitó también el tema de la construcción para todo el tema de solucionar lo de la policía del centro de transitorio Bueno, está contemplado también en nuestro plan de desarrollo. La idea ahorita es gestionar, necesitamos gestionar la construcción de estos dos equipamientos para nuestro municipio. En eso ha estado nuestra alcalde y en eso también estamos nosotros trabajando en conjunto con el departamento. La idea es que iniciemos en este gobierno con el tema del terreno, con el tema de los estudios y diseños. Ustedes saben que no es fácil este proceso de construcción porque es el Ministerio del Interior quien nos va a dar las directrices de cómo se hace este proceso pero por lo menos ya nuestros planes de desarrollo tanto el municipio como el departamento lo contemplan dentro de sus metas. La administración municipal busca un lugar para llevar los detenidos en el municipio capital provisionalmente. La idea es que busquemos un sitio que pueda cumplirlo en este momento con las condiciones para hacer este proceso. En los próximos días se conocerán las fechas de la realización de los consejos de seguridad en las comunas del municipio de Arauca.